Hola que tal guapas, guapos, esperen muy bien, yo les tengo una gelatina de horchata riquísima que es la primera vez honestamente que la pruebo y me encantó, entonces dije yo se las voy a compartir, no es nada difícil, ya saben que pues venden esas gelatinas riquísimas de todos los sabores, si ustedes tienen un molde diferente no se preocupen la pueden hacer también y este yo aquí estoy usando confeti de color rojo y verde obviamente para darle un toque especial a la gelatina y este pero ustedes lo pueden hacer con cualquier molde y darle la figura que ustedes quieran, el color que ustedes quieran, yo decidí hacerlo de esa manera y pues bueno, quiero la bienvenida a todas las personas nuevas en mi canal, muchísimas gracias por el apoyo, las guapas y los guapos que se han suscrito y pues vamos a empezar, empezamos engrasando nuestro molde, con una toallita le quitamos el exceso de aceite para que no se vaya a quedar muy aceitosa verdad, entonces ya de aquí lo que vamos a hacer es, voy a iniciar agregando una cucharadita de grenetina a un cuarto de taza de agua fría, entonces como voy a hacer poquita nada más, por eso no estoy usando la mitad de la taza y una cucharada grande soltera de grenetina, estoy asociando un poquito menos como vieron aquí y esto pues ya saben que la tenemos que llevar a hidratar muy bien para luego derretirla en el microondas por 30 segundos y agregársela a nuestras gelatinas cuando aún están calientes, entonces nos vemos enseguida, vamos a dejar reposar, bueno yo ya tengo aquí la taza y media de agua y las tres tazas de leche, acuérdense que yo siempre hiervo los líquidos, a mí me gusta hervirlos, sea agua o sea leche, siempre me gusta hervirlos, eso es opcional de ustedes y pues lo que voy a hacer aquí, voy a disolver solamente la mitad de gelatina cristalina porque solamente quiero poner la mitad para poner unos diseñitos en la parte de arriba de la gelatina, de la misma manera vamos a disolver la de horchata pero aquí pues va a ser todo el paquete, en total voy a usar como cinco tazas de líquido verdad, son tres aquí, una y media, son cuatro y media y aquellas se van a hacer como media taza ya con la grenetina y todo, entonces son como cinco tazas para ese molde, entonces lo disolvemos y pues lo vamos a dejar enfriar para continuar con nuestra gelatina para que vean qué bonitilla va a quedar, entonces miren, le vamos a poner la grenetina, le vamos a poner cuatro cucharadas soperas a esta y le voy a poner nada más unas tres a esta. Entonces ya de aquí voy a empezar a ponerle una capa de gelatina cristalina, esto es para crear una superficie de gelatina en la parte de arriba, ya cuando la desmoldemos, esto es para que quede pues visible los confetis que le vamos a poner, miren, ese moldecito está bonito pero la verdad a mí me cuesta trabajo cuando las desmoldo, los de silicona se me hacen un poquito, no difícil, pero sí me gusta más cuando los moldes están obviamente de metal o de plástico duro, eso se me hace mejor todavía. Aquí le empiezo a poner el confeti, ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten, no tienen que hacer la misma figura que yo hice, pero sí me gustaría que pusieran algo con confeti de esta manera. Hacer figuritas que ustedes les gusten, los niños les van a encantar así, ellos les encanta todo ese tipo de cosas que tenga que ver con confeti de dulce y todo. Así que miren como yo lo puse aquí y esos venían revueltos y yo tuve que separarlos de color diferente cada uno para hacerlo más notorio. Nos aseguramos que se peguen un poquito a la gelatina que está semi gelada. De aquí vamos a empezar a agregarle gelatina cristalina, esto es para sellar el confeti, asegurándonos que no le pongamos de más, puesto que el confeti empieza a flotar. Entonces nada más póngale muy poquita, asegurándonos que pegue el confeti y una vez que se migela, pues ya le vamos a poner un poco más para que se cubra completamente de gelatina cristalina. Y aquí yo pude haber pintado la leche de horchata y todo eso, pero la quise poner blanca para que resaltara obviamente los colores del confeti, que es verde y rojo, pero es opción de ustedes, si ustedes la quieren pintar como ustedes quieran. Entonces aquí no hice colores diferentes ni nada, simplemente de horchata, quedó sabrosa. Y pues miren aquí la tienen, espero que les haya gustado y pues que me comenten, ya saben que pueden compartir el video y regalarme un dedito para arriba si es que les gustó, guapas y guapos. Nos vemos a la próxima y muchísimas gracias por la visita. Bendiciones. Gracias.